Cuando a Buda le escupieron en la cara Sucedió una vez que un hombre escupió a la cara de Buda. Él se limpió la cara y preguntó al hombre, ¿Tienes algo más que decirme? Sus discípulos estaban muy conmocionados y enfadados. Su principal discípulo, Ananda, le dijo, Esto es demasiado, no podemos hacer nada porque estás tú aquí, de otra forma habríamos matado a ese hombre. Ese hombre te ha escupido, y tú le preguntas, ¿Tienes algo más que decirme? Y Buda dijo, Sí, porque eso es una forma de decir algo, escupir. Quizás el hombre estaba tan furioso que no le servían las palabras, por eso escupió. Cuando las palabras no sirven, ¿qué haces? Sonríes, lloras, vienen las lágrimas, abrazas, haces algo. Si hay demasiada ira, ¿qué harás? No puedes encontrar una palabra lo suficientemente fuerte, violenta. ¿Qué harás? Escupes. Esta es la visión de Buda, sin mente. No está involucrado en ello en absoluto. No introduce sus experiencias e ideas del pasado, de que escupir es malo, de que eso es insultante y humillante. Ninguna idea interfiere. Simplemente examina la realidad de ese hombre que le está escupiendo. Está absolutamente interesado, ya que este hombre debe tener problemas, problemas lingüísticos. Dios quiere decir algo, pero no encuentra las palabras adecuadas para hacerlo. Por eso, torpemente, escupe. Buda dijo, esa es la razón por la que pregunto si tiene algo más que decir. El hombre estaba aturdido porque no esperaba eso. Había venido a humillar a Buda, pero Buda no estaba humillado. Buda derramaba su compasión sobre él. Esa noche no pudo dormir. Pensaba una y otra vez, ¿pero qué clase de hombre es este? Le escupo y pregunta con tremendo amor, ¿tienes algo más que decirme? Volvió por la mañana temprano. Cayó a los pies de Buda y dijo, Señor, perdóname, no he podido dormir en toda la noche. Y Buda se rió y dijo, Tonto, ¿por qué? Yo he dormido perfectamente bien. ¿Por qué tendrías tú que inquietarte tanto por esa pequeñez? No me ha herido. Como ves, mi cara está como antes. ¿Por qué te has preocupado tanto? Y el hombre dijo, He venido para ser mi discípulo tuyo. Iníciame. He visto algo único sobre un amor. Pero primero, perdóname. Y Buda dijo, ¿Cómo podría perdonarte, si ni siquiera le he prestado atención? No estaba enfadado. Así que, ¿Cómo puedo perdonarte? Habían pasado 24 horas y estaban sentados a orillas del Ganges. Y Buda dijo, Mira cuánta agua ha pasado por el Ganges en 24 horas. Toda esa vida ha pasado por ti. Toda esa vida ha pasado por mí. Ya no es el mismo Ganges. Yo no soy el mismo hombre. De hecho, nunca me has escupido. Fue otra persona. Han pasado 24 horas y no eres el mismo hombre que escupió de forma que, ¿Quién puede perdonar a quién? Lo pasado, pasado está. Esta es la visión de la no-mente. Puede hacer milagros.